So, gole de hoy A lo viejo Es un rato, señorita, y un rato Y siempre buscamos arriba, buscamos arriba Y que se escuche, buscamos arriba Eso Es un rato, señorita, y un rato Y se escuche, buscamos arriba Y se escuche, buscamos arriba Eso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.